muy buenas amigos culés qué tal estamos osasuna 2 barcelona 2 resultado más que justo por lo que hemos visto en el terreno de juego y otro más resultado para el barcelona toca aguantar este sufrimiento y esta agonía hasta el próximo mes de enero que va a haber fichajes es lo que hay es lo que hay y es lo que tenemos que aguantar por desgracia hasta el próximo mes cuando ves al barcelona jugando con luke de jong como 9 que por cierto hoy hoy hemos jugado con 10 con luke de jong es que me hace me hace sangrar los ojos viendo a luke de jong jugando del barcelona de verdad qué pena qué pena de gestión y por cierto como última anécdota la porta en vez de renovar a tembélé lo que tiene que renovar al chaval abde que para mí ha sido hoy el mejor no solamente del barcelona sino el mejor del partero del partido ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no soléis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a remontar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo